Hola nativo, estoy explorando esta tierra, ¿puedes mostrarme algo interesante? Si, hay un gran río cerca, puedo mostrarte, sígueme. Wow, esto es increíble. España es fuerte, descubrí el río más caudaloso del nuevo mundo, estoy haciendo historia. Espera, hombre blanco, no has descubierto nada en esta área, vas a regresar por donde viniste, vueles a bañarte dos veces al año, comerse o vete de aquí, no puedes acabar haber descubierto esta área, vivo aquí durante 52 inviernos y mi padre vivió aquí y su padre vivió aquí, esta es mi tierra, tu tierra.